Peña, quiere Peña, ya está, cuidado, arboleda, entregarle, pego, gol, 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 gol Fue Comercio 4, Santo Fútbol Club 3, Arboleda Cruzado convirtió. Primero muy buena resolución de Arboleda Cruzado porque no le quedaba tal vez otra alternativa y la cruza muy bien el número 11, se junta con Peña que había ingresado, esta vez el que se postea de 9 es Aguirre con un somatotipo distinto tal vez el que puede tener Peña.